Sastre, Dina Boluarte, Dina Boluarte ha cobrado 12 mil millones de soles menos que Castillo. Es decir, para que vean cómo andamos de mal, Castillo terminó siendo más eficiente que Dina Boluarte. Mejor gobierno en economía. Sí, aunque te caiga de espalda, aunque eso me haga castillista, me interesa un pepino partido por la mitad. Resultados, en este caso concreto, en economía, en gestión de cobranza, 12 mil millones de soles menos. Y claro, el gobierno culpa al YACU que terminó en febrero. El gobierno culpa a las protestas sociales que terminó en enero y que tuvo marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Diez meses para recuperar la economía. No la recuperaron, la mandaron al tacho, al subsuelo, a menos 2, menos 13, algunos dicen hasta 0.5% de decrecimiento de la economía. No es que no crecimos, se redujo el tema de la economía en el país. Para tratar de pasar ese roche y a ver si es que este año no pasan la vergüenza de la ineficiencia en el tema de control de impuestos, el ministro de Economía ha dicho que hoy día, hoy que estamos a martes, hoy que estamos 30 de enero, va a dar una conferencia de prensa sobre los detalles del incremento del impuesto selectivo al consumo durante el año 2024. Es lo que ha señalado. Dijo que el incremento será gradual, no se quiere impactar, quiero ser muy transparente con bodegueros. Vamos a tomar una decisión que permita equilibrar las dos posiciones, no afectar los recursos que el Estado desea, pero tampoco afectar la recuperación de la economía. Claro, porque hemos proyectado un presupuesto general de la República sobre casi 250 mil millones de soles y hemos proyectado una recaudación que esta sonata al mando del ministro Contreras y su gente y la señora presidenta de la República han sido incapaces de cobrar. Vamos a ver si les va bien con este incremento que vuelvo a insistir. Van a pagar los consumidores. Vamos a ver si les va bien con esto. ¡Gracias!